Nos internamos en la agreste selva para navegar por sus ríos y lagunas y ver sus maravillas. En el lago Kuypari. Conocer sus misterios. Los petroglifos de Kumpanamá. Parque su base. Su exótica y silvestre vida animal. Este es un saquinito. Su gente, su comida, su alegría. Yurimagua, del agua su reino. Este sábado, 17 horas este, 14 horas pacífico. Por Sur Perú, Buenazo.